Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén todos de 10. Hoy estamos en nuestro segundo día acá en Buenos Aires. ¿Cómo me la estás pasando, Lizana? De 10. Acá está nuestro guía Francisco, fiel y firme todos los días. Mostrándole lo mejor de la ciudad y ahora de... no sé, ¿dónde vamos a ir? Hoy vamos a ir a un lugar que para mí es muy especial porque nunca fui. Un lugar diferente de Argentina, de Buenos Aires. Creo que para Lizana también va a ser una experiencia única porque vamos a ir a La Matanza. Es lo que rodea la capital federal y es una parte argentina que Lizana no conoce y yo tampoco. Y Lizana en este momento está conociendo también la avenida 9 de Julio. Que miren lo que es esto, qué locura. Bueno, ustedes ya conocen la gente que nos mira de acá. ¡Ja, guayero! ¿Esa es la imagen de Eva Perón? Sí. ¡Wow! Fue la avenida más ancha del mundo en alguna época, pero ahora no lo es más. Es muy lindo porque tiene todos los árboles en el medio. ¡Hermoso! Hay bici a la ciudad y la gente ya va al tercer mundo. Conectate a la ciudad. ¿Estás viejo? Sí, pero a mí nunca me engancha. Así que... Bueno, ya vimos la calle Corriente, el obelisco. Ahora estamos Lizana, vamos a la otra parte de Argentina que no conocemos todavía. Los colectivos son todos diferentes acá. Cada uno tiene un color, un número. Ahí vamos Lizana. Vamos para La Matanza. El autobús se fue volando. Acá andan fuertes los autobuses. Pero no sé si andan más fuertes que en Brasil. ¡Qué cantidad! Algo que me llamó la atención que no esperaba es que la gente acá es un poco parecida con la gente de Estonia porque en los ómnibus nadie habla y está todo el mundo en la suya. La gente se sienta, cada uno está en la suya, cada uno hace la suya. ¿Para vos, Francisco, ya es normal? Sí, para mí hasta me molesta que me hablen o que alguien venga a hablarme. ¿Cuánto cuesta? 140 y los dos. Estás en 70 cada uno. Bueno. Bueno, gracias, señor. Muy amable. Gracias. Buen día. Hasta luego. 30 dólares. ¿Sabés lo que me parece? Los famosos Pongy Cajos en Brasil. Los pan de queso. O sea, normal. Me gustó. Está bueno. Es un pan de queso. Muchísimas gracias. Pasaba, pero era un día más. Yo era menos cuando lo anotaba en el cuaderno. Y a veces me sentía que era un ser muy extremo. Pero dije hoy, por favor, yo me adueño. Empecé a escribir y describir todo el infierno mental. Cuando entraba en la instrumental, no me interesaba mucho todo lo esencial. Tampoco lo material y en un plano principal. Quiero encontrar el balance entre Jimmy y Sean. Muchísimas gracias, chicos. ¿Les puedo pasar mi Instagram? El maldito, el guión bajo, BX. ¿Te parece que tengan un hermoso día? Muchas gracias. Chau. Vas afuera de la ciudad y es totalmente distinto. Si en el último video dije que parece Europa, ya no parece. Te agarras un tren, 15 minutos de Buenos Aires y ya estás en otra realidad completamente diferente. Es impresionante esto. Es un país con dos realidades diferentes. Mi primera vez en La Matanza. La primera es de Lizalda también. De Francisco también. Vamos a ver cómo es, cómo se vive acá, en esta parte de Argentina. Hay perros de calle, Lizalda. Ojalá no hacen nada. Son bonitos. Guau. Digamos que ahora sí veo algo diferente. Estoy un poco así, no con miedo, pero... Impresionado. Parece que hay más gente que en la capital, ¿eh? Sí, de verdad. Hay más movimiento de gente. Cabida, hay mucha gente. Y esto es bueno, como un centro comercial está en la semana hasta explota. Ahora no sé si tanto. Y la verdad acá es otra realidad. Hay una torre de seguridad acá, con cámaras. Y hay, se siente más ese... ¿Cómo dirías? Ese caos urbanístico, o sea, más bocina, más gente, comercio. Hay más vida, o sea, más. Todo pasa acá. Qué delicia. Pero no son muy saludables, ¿eh? ¿Cuánto cuesta una zapatilla? 14.000 pesos. 60 euros. Mismo precio que allá. Factura, 23 pesos. Empanada, 58 pesos. Muy barato. Ahora sí me siento que soy muy diferente. De la gente de acá. Sí. No creo que muchas personas, muchas Estonias vienen acá, ¿eh? No creo. Capaz le salen a la primera Estonia que pisa... La matanza. La matanza. Orgullo nacional. Mire, gente, tengo que decirle algo. 1.500 pesos una remera, 1.200, que serían aproximadamente 6 euros. En Europa la ropa es más barata, está más barata que acá. Compré estos pantalones en descuento 3.50 euros, así que... Sí. La ropa ya sigue siendo más barata. Lo que sí acá estoy viendo que es más barato es la comida, el transporte, el alojamiento. También está muy barato. Pero comprar zapatillas, ropa, cosas de marca, así, no vale la pena. Todo eso no vale la pena, sigue siendo mucho más barato comprarlo en Europa, a pesar de la diferencia. Ah, el perrito. En Estonia no hay perros de calle, todos los perros tienen dueño, tienen chips, tienen vacunas, todo eso. Si hay perros de calle, los lleva a la carrocita. Pañales? Que vende, mirá. Para gusto. Bueno, y otra cosa también que no va a ver es la cantidad de comercio que hay en la calle. Esto solo existe acá, no hay comercio de calle allá. Porque allá la ley contador, todo eso, hay que seguir las reglas, así que no cada uno va a ponerla puesta, viste. En Polonia hay mucho más, pero allá las reglas son más bajas, por ejemplo, que en Estonia. Y ya se siente el olor, sí, sí, que el olor nos va a ponerla puesta, hay que seguir el olor. ¿Así ya encuentran un choripán? Claro. ¿Va siguiendo el olor? Sí, ahí hay un tambor. Sí, pero el único que voy a hacer es esto. ¿Es esto? Por acá cerca, algo para... No, 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 está bien. Si, así como ustedes no hay otro. No, 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 no. Ayúdame, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, está bien. Si, está bien. Ah, buenísimo. Acá, mira. Carrillo libre. Acá hay choripán, dicen. Vamos, bro. Señorita, disculpen, ¿se puede pedir para llevar o solo para comer aquí? Sí, podemos tragar el previso para llevar. Ah, ¿puedo un choripán para llevar? Sí, que es para aquí. Ah, bien, muchas gracias. Sí, bueno. Andamos para el lado, bien contigo. Guau. Cacho de parrilla. Hay mucho de... Humo. Mucho humo. Dolor de asado. Sí. Tienen costillas, tienen morcillas. Es lo que es. Mejor parrilla del conurbano. Eso es un pedazo de no sé qué. Guau, tienen de todo, eh. Tienen los pollos. Guau. Bueno, los choripanes los pagamos 300 pesos, que es un euro con 20, con 30. Esto es muy barato. Y es muy buen choripán, es grande y la calidad se ve muy buena. Me meten chimichurri y todo. Es impresionante. Lizana va a probar el... Es. El chorizo argentino. Es grande. Es grande el chorizo argentino, Lizana. ¿Viste? El chorizo argentino es grande. ¿Lo comen el salsío? ¿Cómo qué? Oh. Buenísimo. Está bueno. Sí. A Lizana le da de prueba el corte más caro de carne y no le gusta. Le da un choripán y le gusta. El chimichurri es diferente de lo que comimos en Estonia, en Chigalavaca. Está muy bueno. Sí. Me encanta. Véngale a comer choripán a la matanza a Parrilla Libre. Parrilla Libre. ¿Está bueno, Francisco? Sí, muy bueno. Tiene poca grasa. El pan está muy bueno. O yo tengo mucho hambre o está buenísimo. Está buenísimo. Para mí también. También lo que quería decir que no se siente la inseguridad como yo pensé que voy a sentir. No sé por qué, pero... La gente es muy buena. La gente es tranquila y todo. Y... Obvio con cuidado, pero no se siente ese miedo que... Dónde me metí. Tal vez yo ya me acostumbré, viste. Che, boludo. Tienes horas. ¿Qué haces Abu? ¿Todo bien, Loco? Está bien. ¿Llegaste? Sí, sí. Estamos acá conociendo el barrio. Está bueno acá. Por lo menos más barato que el capital ese. ¿Vos Abu conocés más o menos por acá? No, pero yo de esta calle nomás. Claro. Ya ir para otra parte, viste, no. No, no. El sabor de Loco. Para que la gente sepa, estamos con Abu acá que es de Ramos Mejía. Ramos Mejía. El conurbano de la región más chiqui. Chiqui de... Chiqui de... Chiqui de... Sí, chiqui, chiqui. Y nosotras, no. No... No. No, no. No. No, no. 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 llevan a la gente porque no hay ómnibus o sea el estado no llega acá entonces la gente tiene que arreglársela como pueda y como en mototaxi es algo parecido la gente dice mucho de estos lugares pero lo que yo siento caminando acá que la mayoría de la gente gente trabajadora gente buena humilde honesta y seguramente que va a haber unos pocos ahí que arruinan eso pero la gran mayoría es buena gente aparte son reserviciales te ayudan estábamos buscando un lugar para comer y vino un tipo paró dijo no ahí tiene la parrilla pero es más caro que en la calle gente buena cada gente tienen que venir a la matanza a comerse un asado ese es el auto que es un transporte público para otro parato pisana querés dar una vuelta en falcon bueno bonito y barato es muy barato para la gente de acá creo que sale 20 pesos vamos a dar una vueltita falcon cuánto es 20 pesos menos de un real menos de menos que un euro para chinos o manejo peso no sé acá hay un estacionamiento de esos autos que te llevan yo no me había dado cuenta que locura si antes yo tenía miedo de ir al gimnasio y ese yo salir en la calle en estonia ahora ya es difícil sorprenderme va a volver a esto y muchas cosas la verdad ha sido una experiencia inolvidable fantástica y acá en el puente mira arriba de la matanza fue la verdad una visita increíble esto está lleno de gente trabajadora de gente buena el lugar obvio yo le rido a la gente que tiene que venir a conocer tienen que venir a aprobar acá vivir como como es porque son realidades diferentes pero no quiere decir que no valga la pena visitarlo y hacerlo a mí particularmente me encantó la pasé re bien todo muy bueno el choripán 10 puntos la gente es muy buena a mí también me encantó el choripán 10 puntos copio todo de mateo pero si la verdad yo no vendría acá con miedo sólo hay que estar atento como en cualquier otro lado pero yo no sentí miedo estando acá y yo soy de historia así que ustedes lo pasan aún más seguro más tranquilos así que suscríbase al canal para ver más aventuras un comentario me gusta ya nos vemos en el próximo chao